Hola a todos aquí Lupin, comentando que estamos en Lesland, episodio 3 de esta maravillosa serie Y chicos, lo que tengo pensado para hoy es muy fuerte Voy a quemarle la casa a Pedri, pero literalmente se la voy a quemar Esa casa que estoy viendo ahí, se la voy a quemar Tengo aquí dos mecharros ya preparados Y aprovechando que estoy solo en el servidor, voy a aprovechar Y se la voy a quemar entera Y en cuanto esté quemándose le voy a llamar para que entre y vea lo que he hecho Sinceramente, no sé si se va a cabrear, no sé qué va a pasar Pero me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión quemarle la casa Así que vamos a ver qué pasa Bueno pues chicos, vamos para allá Vamos para allá, le voy a quemar la casa a Pedri Madre mía, madre mía Espero que no tenga nada que pueda perder o algo en los cofres Porque se va a liar, se va a liar, se va a liar mucho Tengo aquí dos mecheros, lo voy a gastar los dos, lo voy a gastar los dos Empezamos a quemar, empezamos a quemar Empezamos a quemar Madre mía, yo no sé si voy a gastar los dos mecheros Esto a lo mejor no se gasta Pero... Huye el cuadro, huye el cuadro con el diamante Huye el cuadro con el diamante Subimos, subimos para arriba Subimos para arriba Madre mía, madre mía Ah, que me quemo yo, que me quemo yo Que me quemo yo Que me quemo yo ¿Qué está pasando? ¿Por qué no arde? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no arde? ¿Qué? ¿Por qué no arde, tío? No sabía que no se podía quemar las casas Sinceramente me he decepcionado Pero tengo una idea todavía mejor Creo que va a molar incluso más Creo que va a molar incluso más Así que la putada que le vamos a hacer ahora Se va a quedar loco cuando tenga que quitar todo esto Se va a quedar loco Vale, voy a aprovechar ahora que todavía es de día Vamos a coger dos cubos de agua He cogido bastante madera Porque vais a ver lo que le vamos a hacer Él siempre me dijo que su sueño era ser marinero Que quería estar siempre en el mar Ahí con su barquita Cuento yo dicho Pues le voy a traer el mar a su casa Entonces vamos a hacer por aquí esto Perdón Aquí y aquí Ponemos agua infinita Y empezamos a llenar Y todavía no está hecha la broma, eh Esto primero lo llenamos Y luego os digo lo que hay que hacer Lo que voy a hacer Vale, esto está ya a punto Vale, nos falta la puerta Esta parte de aquí Vale, está todo Siguiente paso Como dijo que quería ser marinero y tener su barquita Pues vamos a llenarle esto de barca, ¿no? Para que pueda navegar por aquí Por su casita Con total tranquilidad Digo yo que Que eso mola, ¿no? Mira, además puede ir saltando así entre la barca Se queda bugueado, ¿no? Pero mola Mola que pueda ir saltando por ahí Le inundo mal la casa, tío ¡No! ¡No! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Ah! ¡No me sabía yo eso! Bueno, pues vamos a hacer una cosa Le voy a ir a la casa de barca Antes de que pase el test Le voy a ir más rapidísimo Y luego, pues Debo tener suerte De que se le van a ir Debo tener suerte De que las barcas se van a ir ¡Corre! Y le voy a ir a ir a la parte de arriba De botones Eso también Bueno, 6 botones 6 botones muy poquitos, tío No tengo más botones Le quito su madera Y la con botones También me molaría eso, ¿no? Madrita Por aquí Hola Hola Pedri ¿Puedes meterte un momento En Blesland? Hola Sí Eh... ¿En Blesland? Sí Eh... Espera que abra el Minecraft Un poquito Es que Ha pasado aquí una cosa En el servidor Y me queda súper rayado, tío Venga Voy a ver No sé... Igual tú sabes algo Vale Es que me está costando Hasta... No sé Mira, mira Corre, ven, corre Ven ¿Cuánto te queda? Espera, se está volviendo Venga, venga, venga Te estoy esperando, tío One moment Vale A ver, estoy entrando Espérate Pero, tronco ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué es esto? No, está... Ay, es que he estado yo aquí Nadando por tu casa Porque he visto que has puesto aquí agüita O sea, tú estabas nadando por mi casa Tranquilamente Es lo normal que se hace en mi casa Que es nadar Claro ¿Qué me has hecho aquí? ¿Los coches de choque En versión barca? Claro, tío Si para que echemos aquí Una partidita Pero, tronco Pero... ¿Pero qué inventaste? No, pero... O sea Te dejo solo en el server Un día Y ya me montas esto Hombre Y en menos tiempo Bueno, es lo que te puedo contar Pero y encima te has gastado tu madera Para ser botones Porque creo que te gustan los botones O sea, que has sido tú Dice Porque has sido tú No, no, no Yo no he sido Yo estaba aquí en tu casa nadando Yo no he sido nada Has reconocido que en menos tiempo Lo que me puedes montar Hombre, yo Pero esto lo ha hecho otra persona Yo te la puedo liar más ¿Qué era que...? Esto se te hace poco para ti Sí, 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 sí Pero mola un montón Mira Así con tu barquita Mírame un poco Tu skin es de pato Claro Y claro Tú estás cómodo en el agua Yo es que Puedo ir, por ejemplo, de aquí Mira Tú estás aquí en la ventana Mirando a mi casa Y dices Quiero una cosa del horno Pues coges así Y te voy al horno Te mola, ¿eh? Mola, mola, mola mucho Mira, te puedes montar conmigo Me voy contigo en la barca Venga Sí Pues... ¡Olé! Aquí te dejo, ¿vale? Con tu casita de botones Agua y barquito ¿Botones? ¿Dónde están los botones? Ahí, por todas las paredes Y por el techo Mira Pero que me estás contando Pero es que además Lo he hecho con tu madera, tío Porque me he quedado sin madera O sea, me has rapiñado mi madera Sí Te parecerá bonito Verás que es gracioso Cuando te vas a quitar los botones Pues yo creo que paso ¿Qué pasa? O sea, yo... Sí Yo le pongo Le pongo TNT a la casa Y lo hago de nuevo Antes que ponerme a quitar todos los botones Hombre, pues... O sea, crees que me has puesto botones A ver, Pedri Es que ¿Sabes qué pasó? Que la otra vez En el anterior vídeo En el anterior vídeo tenías que morir en lava Y no moriste Entonces digo... O sea, tenía que haber muerto en lava Y como no he muerto en lava Ahora recibió mi castigo Hombre, claro Es que eso no se podía quedar así Y poco te he hecho Para lo que te podía haber hecho, ¿eh? Que he empezado el vídeo Intentando quemarte la casa Pero no me ha dejado el servidor Menos mal No, menos mal, ¿no? Menos mal, ¿no? Sí Pero bueno, ahí está O sea, que mi casa podía estar ahora quemada Con todo quitado Todo quemado O perdido Y todo en el garete Y he pasado O sea, bueno Que te gusta el agua, ¿no? Yo me lo apunto Yo he pasado de la lava al agua No, 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 no No me gusta el agua, ¿eh? Cuidadito Sí, sí, sí Tú has dicho que sí Que eres un patete Y te gusta el agua Vamos a ver, Pedri Yo me lo apunto Ah, tú has dicho que te gusta la dinamita, ¿no? Que quieres explotar tu casa con dinamita No, no, yo no he dicho que me guste Sí, sí, sí Ha dicho que te gusta la dinamita No, he dicho que prefiero ponerle dinamita Ah, que prefieres Pues si quieres te quito el agua Te pétalo a casa Que prefiero ponerle dinamita A quitar los botones Ah, tranquilo, espérate ¿Tienes por aquí pólvora? No, 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 no Seguro que no No pongas dinamita que se pierden todas mis cosas Ah, claro Se va todo al garete Pero si la madera ya no la tienes ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? Que la madera ya no la tienes La he usado para los botones Pero yo tengo aquí cosas Pero, ¿y qué es más importante que la madera? Pues el diamante Bueno, bueno Entonces, ¿qué te ha gustado esta experiencia, no? La verdad es que no Pero bueno, que... ¿Sabes qué? Si hubiera tenido más tiempo La brindanza será terrible Tenía miedo de que entrara al servidor Si hubiera tenido más tiempo Te hubiera llenado la casa entera de agua Molaría eso, ¿eh? Me traigo aquí los pesas Pero si está casi toda entera No, no, pero entera, entera, entera Que te ahogues Que cuando aparezca te ahogues Oh, man Cuánta maldad puedes Encerrar en tu interior Oye, me voy a guardar las cosas OP de aquí de los... Bueno, las cosas OP Lo que vale un poquito más Aquí de los cofres Porque ya no me fío ¿No te fías? Yo esto lo voy a llevar en... No, yo no me fío de ti en absoluto ya Mira, yo me voy a guardar aquí las cosas Que yo no quiero que se me pierdan ¿Vale? Algunos materiales así un poco más valiosos y tal Porque... Pero... Yo no me fío Te fiarías de ti mismo Igual cuando apareces estás en un río de lava No, eso no se puede hacer Esto hay que mirar ¿Sabes lo que pasa? Que esto se podía proteger la casa Y la casa estaba protegida Pero yo la lié el otro día y la desprotegí Y como no coincidió con el admin Por eso me has podido hacer esta prank Si no tuve esta prank No me la puedes hacer Pero míralo como ha estado allí atento Para liármela En el momento que la me... Podría haber sido peor Pero mira Has aprovechado ahí que estaban... O sea, que he bajado la guardia ¿Vale? Sí, sí, sí Que me ha pillado sin protección Porque si no tú esto no lo puedes hacer Claro Yo estaba temiendo que entrara al servidor Pero... Mira, al final Ha salido todo muy bien Pero eso sí Te voy a dar una alegría Porque me ha pasado antes Mientras estaba haciendo el vídeo Que... Que... Vas a ver lo que pasa No, 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 no Cuidado que muero Sí, no No, claro Vas a ver lo que va a pasar ahora En unos segundos Porque me ha pasado a mí antes Y me ha jodido bastante, la verdad Pero bueno Verás Tú, espera, unos segunditos Voy a montarte en la barca si quieres Nada, ¿sí? ¿Y voy a morir? No, 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 no Este te va a gustar Te va a alegrar un poquito Igual no Venga No lo sé Hay que esperar Diez segunditos Vente segunditos Los coches de choque Van a durar por un momento ¿Estos son los coches de choque? Sí Bueno, las barcas de choque ¿Por qué me caigo de la barca? Si yo no he hecho nada Ahí está ¡Oh! Han desaparecido Y me ha pasado a mí antes, tío Y me han quitado 30 barcas Oh, man Por eso me he quedado sin manera Menos mal, menos mal Menos mal Sí, sí Pero que los botones no se van, ¿eh? No, los botones no se van Los botones siguen ahí Y el agua tampoco O sea Vamos a ver ¿Cuántos días llevas en el server? ¿Llevas nada de tiempo? ¿Qué acabas de entrar en la serie? Bueno, este es el tercer vídeo este Sí Tú sabes que aquí hay castigos Por hacer maldades ¿Ah, sí? Sí Yo escuché que me voy a caer un rayo O algo así, ¿no? Claro Pues aquí estoy esperando No, no, si lo estuvimos diciendo En el otro vídeo Pero... Si a mí me cae el roño ahora mismo A ti también te da No Te he visto la barca Y tú también mueres Bueno Vaya tela marinera, ¿eh? Uy, aquí tengo comida Comida, carne Ay, que tenés comida Qué bien No, hombre No te ha robado más Ya demasiado Bueno, pues ¿Qué te ha parecido esto? Pues me ha parecido Me ha parecido Que está muy feo Muy feo Que me llenes la casa de agua Mira, tiene esta parte de arriba todavía Sí, claro, ¿verdad? O sea, todavía tengo arriba Me puedes subir a la guardilla Sí Porque no tienes buzón Porque no tienes buzón Que si no aquí Todos los jugadores Te pondrán una notita Pidiendo nadar en tu casa, ¿eh? Madre Ay, podemos pescar Venga, vamos ponernos a pescar en tu casa Venga, vamos a pescar en mi casa Vamos a pescar Aquí estamos Mira, aquí tengo una caña hecha Pues me quedo la tuya Y tú te haces otra Venga Sí, ¿verdad? Claro Esa me la compré ¿Ah, sí? Sí ¿De dónde te la has comprado? Angapacoipaca.com Anda Venga, venga A ver que consigamos peses En menos tiempo Yo voy a ganar Venga Aquí, en la tercera ventana ¿Dónde está? Quiere nadar también ¿Si quieres le abro? No, no, no ¡Ay, mira! Ahí hay otra Ahí Otra tuya Que vienen a beber Claro Oye, tu casa es un poquito mala Para los peses, ¿no? Sí Sobre todo porque no le da la luz al agua Y es un requisito básico Para pescar ¿Ah, sí? Ese no lo sé yo Sí, hombre, sí Ah, pues entonces ¡Eh! ¡Oye! ¡Ah! ¿Qué? Había quitado la caña ¿Qué trampo eso? Ah, yo he pescado Pero a ver No es que sea un requisito básico Se pesca más Si le da la luz al agua Creo yo Por lo menos lo que yo tengo entendido De siempre Ostras Eso no lo sabía yo No lo sé No lo sé, no lo sé Tampoco hagas mucho caso, ¿eh? Porque yo ya Tantas cosas he visto De Minecraft Y he leído Que ya no sé Ni lo que es cierto Ni lo que no En el test del anterior vídeo No te salió muy bien, ¿eh? Hombre, pero es que eran preguntas de Ya de salseos de la empresa Minecraft No, no, no Seguro que la gente la sabía Seguro Sí, ¿no? Sí Sí, sí, sí ¿Te vas a vengar? Hombre ¿Tú qué opinas? Piénsalo para tus adentros ¿Tú qué crees que va a pasar? Yo creo que me vas a hacer algo Pero Yo te aseguro que si tú me haces algo La siguiente será Mil veces peor O sea Yo Según tú Lo que tengo que hacer Es aguantar esta Es como si no hubiera sucedido, ¿no? Bueno, esta y todas las que vengan Tú no puedes vengarte O sea Tú Hacerme a mí pranks Y yo no me puedo vengar Que se te va a oxidar la armadura Con la armadura de hierro metiendo el agua Se te va a oxidar No te va a oxidar Es verdad, es verdad, es verdad Te vas a quedar ahí Igual con un maniquí Mira Por lo menos tienen aquí esta zona No sé por qué la tienes así Pero mira Eso Porque allí estaba la tele Me la cargué con el tema De los permisos de la protección de mi casa Ah, vale, vale, vale Bueno, pues mira Por lo menos tiene ahí Para ponerte de pie Bueno, luego secaré esto Madre mía Bueno, pues Pedri Un placer que estés por aquí En mi canal de nuevo Muchas gracias Igualmente ¿Quieres seguir viniendo de esta forma? ¿Con agua? Claro Y con marquitos En tu casa No No, que ahora sí No, yo creo que Creo que lo que voy a hacer Es aprovechar Ya que me has hecho esto Creo que lo que voy a hacer Voy a hacer es Reventar la casa ¿Vale? Y me voy a hacer otra En otro sitio además Porque me pareció buena idea Hacer la casa aquí En un principio Pero luego se me ha ocurrido otra cosa Así que lo que voy a hacer Voy a quitar la casa de aquí Y me voy a mudar ¿Vale? Pues Eso lo verá Porque aquí está demasiado O sea, estoy como Muy pegado aquí A la parcela de Semedani Estos árboles Ya no los puedo quitar Por ejemplo Porque son de Semedani Entonces, claro Para luego hacer futuras construcciones Va a ser Va a ser chungo Entonces me voy a mudar A un sitio Que no te voy a decir Que es secreto Pues ¿Dónde pueden ver eso? ¿Que dónde pueden ver Dónde me mudo? Claro En mi canal, hombre ¿Y dónde está tu canal? Mi canal ¿Dónde va a estar? Mi canal está En la descripción del vídeo Bueno Como es tu vídeo Lo pones tú Yo no lo sabía En la descripción del vídeo Así es Y si no buscan Pedri y Joe En YouTube Y sale ya mismo Ahí está Inmediatamente Así que Y ahí Ahí pueden ver En el próximo episodio De la serie Que yo ya llevo Cuatro ¿Cuatro? Cuatro lleva ya O sea Ese va a ser el cuarto Seguramente Voy a salir ahí Haciendo mi nueva casa Perfecto Pues ya sabéis, chicos Pues Si necesitas de un arquitecto Profesional Sí Ah, vale O sea Tú de arquitecto Tú allí para mandar No Yo lo que necesito Con albañiles No, no, no Hombre, no Yo te digo Pues entonces No, claro Tú te vienes Para decirme Lo que tengo que hacer Claro Anda 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 Y anda Te lloró la habitación De botones Mira Sí, ¿verdad? Claro No Ahí ya no me pasará Lo mismo con la protección Bueno, pues ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué te rompo? Oye Mira El diamante Ha volado Y corre Que se te va No, no, no Que se te va No, no, no Que es un regalo especial Que es un regalo especial Uy Ah, que no lo puedes coger No, no, no Que no tengo hueco Que no lo puedo coger Que este es un regalo especial Que se llama Regalo de Anónimo Ay, ¿quién te lo hizo? Es que este me lo dio El El admin Ah Si no se puede Eso es caca Eso no se toca Caca Bueno, 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 bueno Pues chicos Si os ha gustado este vídeo Por favor dejadme un like Suscribiros si no lo estáis Y si queréis más vídeos con Pedri Pues Hacenoslo saber, ¿no? Claro Que lo pongan en los comentarios Lo que sea Venga, pues nos vemos En la próxima Adiós Chao Chao